hola compañeros y compañeras que tal muchas gracias por estar viendo este vídeo este vídeo especial navidad y especial navidad porque hoy es nochebuena y mañana navidad y como mañana vamos a estar liado abriendo regalitos con la familia y estas horas tontas hasta que llega la cena hay que entretener pues entretenemos enseñando una navajita de civil y una navaja que le tenía ganas al principio no me convencía mucho por el tamaño pero viéndola una dos tres veces cuatro o cinco siempre estaba ahí se asomaba de repente una publicación en instagram y le veía decía la tengo que coger y al final ha caído y así que no vamos a entretenernos más porque quiero que sea el vídeo cortito porque estaréis liado haciendo cositas preparando ayudando a en la casa prepara cosas y si no pues estáis entretenidos viendo este vídeo navideño y nada así que venga vamos a darle la vuelta a la cámara y vemos esta navajita bien pues aquí tenemos la presentación de esta si viví la caja blanca que siempre trae aquí vemos el modelo baby band en aquella la veis leía en el título el acabado el burgundy borgoña g10 handle stonewash acero nitro v bien ya hemos adelantado un poquito de silica lo apartamos vamos a quitar también de en medio la cajita que ya os la dejamos por aquí ah y esto lo bajamos ahí vemos la fundita a la que nos tiene acostumbrado ya este vídeo ya tengo ya pero que 8 la abrimos y que viene pues pegatina de civil y vamos a quitar la caja y ponemos una máquina pegatina pegatina de civil y la garantía de información estupendo un par de pegatina de la baby banter y de la si viví a ir a por las puedo ir pegando por aquí para que se vaya viendo esto más bonito no nos parece me dejamos los comentarios si queréis que deje las pegatinas por aquí pegar y de la civil y elementos un pañuelito para limpiar nuestra navaja y nada más así que el estuchito ya fuera el plastiquito con win i y faltaría senkuh que es la tercera marca de la que ya hemos visto navajita mira qué tamaño una navaja que no pesa nada 35 gramos no sé si se habrá escuchado con la moto 35 gramos realmente tengo esto que vamos a la hora que sea que me ponga a grabar capas en cosas bueno pues son 35 gramos de la baja con un tamaño cerrada de 8 centímetros mira qué virguería en la mano la tapa entera abierta pues tiene una garra aquí más atrasado que con un pequeño lanjar aquí estaría estupendo y un agarre un poquito más adelantado con esta gastilera que forma entre la hoja y el mango pues te hace un agarre estupendo una pequeña cremallera y los bolsters o que toné para apertura la verdad que no es bolsa no lo poste son esto los separadores esto es un estupeste como se diga en inglés abierta 14 centímetros de hoja 6 centímetros y de filo útil tiene unos 5 centímetros ya veis que es muy chiquitita pero muy apañada hemos dicho de mango en g10 hay diferentes colores yo creo que este borgoña porque me apetecía el la apertura super fluida va con un rodamiento cerámico el sistema de bloqueo online es lo que aquí vemos el tipo que clic también con el stone wash que han puesto que a la hoja que queda el conjunto estupendo un porte ya veis que súper profundo se guarda entera la navaja que me encanta a mí eso y muy 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 edfeno qué opináis vosotros la verdad que el tamaño es ideal vamos a ver una compara y el grosor de la hoja que no lo dicho a veces me compro un electrónico a ver son dos milímetros de grosor que está muy bien para este tamaño de navaja muy cortadora vamos a ver qué tal corta esto por ejemplo con esto mismo perfecto vamos a ver aquí un corte estupendo viene muy muy bien afilada de casa y nada más aquí vemos el sello de él wife el acero nitro v que no había dicho o ahí está acero nitro v que tengo otras navajas en ese acero y me gusta mucho vamos a compararla con otras navajitas vamos apartando cositas de aquí por ejemplo con otra que me gusta mucho la elemento para que veáis el tamaño con la red 2 creo que tiene casi todo el mundo pues ahí lo veis otra navaja que me gusta mucho que es la altos también desde vivir y que más tenía por aquí pero aquí tengo otra muñece que es la penguin vamos a ir subiendo para que quepa todo por aquí y tengáis una perspectiva de lo que viene siendo esta cosita que es un juguetito aquí la estado ya le tengo el truquillo a cada dosis que otra que navajita que es muy y desde yo creo que esta sería una navaja muy desde todas y para que veáis el tamañito que tiene esto la verdad que súper curiosa y muy recomendable la verdad me gusta mucho así que venga cambiamos la cámara y seguimos hablando bien pues ya hemos visto esta baby banter una navaja como hemos dicho que perfecta para le de fe el tamaño que tiene que se oculta perfectamente en la mano la apertura bestial los acabados perfectos la verdad que este agarre que tiene aquí adelantado para lo que usamos una navaja más que es más que sobrado ya hemos visto la comparativa con otras navajas ideal así que nada más que ya hemos dicho todo en el vídeo no se puede añadir nada más así que ya vamos a despedir que pase una buenísima noche buena mañana navidad que os salga un papá nueve muchos regalitos y ya veremos para reyes lo que cae y ya está como siempre el instagram por aquí por ver si queréis ver las fotitos que voy subiendo coches pasando qué maravillas que me gusta para pita el coche hoy esto es lo que hay no me dejan terminar suscríbete si no estás suscrito activa la campanita dale like comparte el vídeo y todas esas cositas que se dicen aquí en youtube y nada más compañeros y compañeras nos vemos una moto gorda sí está pasando qué maravilla adiós